La Junta Ejecutiva del Distrito 02 Federal, con sede en Mexicali, otorgó este lunes la autorización para que Mario Enrique Hurtado de Mendoza Batis pueda iniciar el proceso de registro como candidato independiente a diputado federal. Al recibir la viabilidad con la cual puede iniciar el procedimiento, Hurtado de Mendoza indicó que decidió participar en el proceso con tal figura para defender la dignidad de la ciudadanía ante lo que llamó el contubernio entre la partidocracia y los políticos, que desde su perspectiva no ha dado buenos resultados a la sociedad. Señaló que fue el único que solicitó registrarse como aspirante a la candidatura independiente en Mexicali a pesar de las reglas que impuso la autoridad electoral. Sin embargo, reiteró que continuará en la búsqueda de la aprobación por parte del Instituto Nacional Electoral. Después de haber recibido el documento de viabilidad, por parte de la autoridad electoral, Hurtado de Mendoza tendrá que realizar entre el 30 de diciembre y el 27 de febrero de 2015 actos tendientes a solicitar firmas que avalen su intención de contender de manera independiente. La ley indica que el número de rúbricas deberá corresponder como mínimo al 2% de la lista nominal de electores correspondientes, en este caso, al segundo distrito, que equivale a aproximadamente 4.500 personas. En el caso de los distritos 01 y 07, con sede en Mexicali, no se registró la intención de ningún aspirante a la candidatura independiente. Para Enlace Informativo, Elliot Valdés Montaño.